DJ Alexander En las fantasías que he tenido en mi vida Se rompió una barrera que me dio ternura Dentro de un simposio que tuve en mi mente Fuiste la elegida de aturdir mi mente Y mi adrenalina corre de solo verte Y no quiero que te extrañen porque he sido franco A veces es mejor la verdad y no vivir de engaños Pégame una bofetada si quieres, yo aguanto Pero esto que ahora siento ya no me toca Y es que estoy loco por tenerte, loco por besarte Loco cada año por acariciarte Loco, loco, loco de remate Y es que estoy loco por tenerte, loco por besarte Y es que estoy loco cada año por acariciarte Loco, loco, loco por amarte En las fantasías que he tenido en el pasado Siempre soñé amor estar a tu lado Quisiera tenerte para acariciarte No me importa como quiero amor tomarte Aunque sea prohibido siempre, siempre amarte Y no quiero que te extrañe porque he sido franco A veces es mejor la verdad y no vivir de engaños Pégame una bofetada si quieres, yo aguanto Pero esto que ahora siento ya no me lo caño Y es que estoy loco por tenerte, loco por besarte Loco cada año por acariciarte Loco, loco, loco de remate Y es que estoy loco por tenerte, loco por besarte Loco cada año por acariciarte Loco, loco, loco por amarte Y es que estoy loco por tenerte, loco por besarte Y no quiero que te extrañe porque he sido franco Es mejor la verdad y no vivir de engaños Y es que estoy loco por tenerte, loco por besarte Perdona el atrevimiento, te tengo que confesar Que te amo, que me muero por dentro Y es que estoy loco por tenerte, loco por besarte Cada vez que te miro, me olvido De todo y de mí, solo pienso en ti Y es que hasta en los sueños te pienso Es que estoy loco por tenerte A mi lado Loco por besarte Y yo loco, loco, pero tú tranquila Hasta que llegue ese día Es que estoy loco por tenerte Solo a ti Loco por besarte Yo rompí la barrera Dime cómo te gusta que te quieras Es que estoy loco por tenerte Pero que sí Loco por besarte Si me comprendieras, si me conocieras Qué feliz serías Música 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 ¡Gracias!